Con respecto a las preguntas generales de anatomía, con respecto a la terminología anatómica, tiene que enfocarse muy bien en cuanto a lo que es un conjunto de órganos, un conjunto de tejidos, y tológicamente hablando, conjunto de tejidos, que ustedes saben ya lo que va a conformar, que es un órgano. Bien, entonces pueden hacer preguntas básicas, generales, con respecto a eso de los órganos, que los órganos podemos definirlo como un conjunto de tejidos, que cumplan una función específica. También en cuanto a ese conjunto de órganos, vamos a formar ya los sistemas o los aparatos. Los sistemas, acá diferenciándolos de los aparatos, acuérdense que los aparatos, principalmente los órganos, van a estar en conjunto y van a formar una función en específica. Un ejemplo, el aparato urinario, que es la función de tu excreción de sustancia. Por ejemplo, también el aparato respiratorio, que también tiene una función específica. Ya el sistema viene siendo un conjunto de órganos de diferentes partes, es decir, de diferentes conformaciones, que van a jugar una función en específica, todos en conjunto. Por ejemplo, el sistema digestivo, que vamos a tener acá, que está conformado por el tubo digestivo y las glándulas anexas, que serían ya el hígado, el páncreas, las glándulas salivares y el tubo digestivo por completo. Con respecto a la parte del esqueleto, tenemos que dividir el esqueleto en dos porciones, un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. El esqueleto axial es el que se encuentra en el eje del cuerpo. Aquí vamos a tener los huesos que están en el eje del cuerpo, que son la cabeza y específicamente los huesos del cráneo. También tenemos ahí la columna vertebral, que pertenece al eje del cuerpo, y la caja torácica. También otro hueso que está en el esqueleto axial, que no se menciona mucho, pero está ahí, que por lo general se le olvida mucho de ustedes, es el hueso hioides, que pertenece al esqueleto axial. También está dentro de este. Con respecto a las articulaciones, recuerden que una articulación es la unión de dos o más huesos en una superficie, dos o más huesos en la superficie ósea. Las articulaciones, principalmente la articulación de los huesos del cráneo, que son articulaciones planas. Y también, con respecto a la articulación de los huesos del cráneo y la cara, mencionar ahí algunos, como por ejemplo, la articulación del bómen con el esfenoides, que es un tipo de articulación llamada esquindelesis. La articulación de los dientes en las arcadas dentarias, que eso se llama, es una articulación fibrosa, que se llama gonfosis, y así sucesivamente. También, con respecto a las articulaciones, de los huesos de la cara, tenemos ahí una de las más importantes, que es la articulación temporomandibular, la cual, esta es una articulación que tiene que ver específicamente qué tipo de articulación es. Si es una sinartrosis, anoten por ahí, si es una sinartrosis, diartrosis, enartrosis, anfialtrosis o sindesmosis. Entonces, cada una de ellas tiene que saber la definición. Un ejemplo, la sindesmosis, es una articulación que se da donde vamos a tener una membrana interósea que une dos huesos. Se hace la unión de los dos huesos a través de una membrana interósea. Por ejemplo, la articulación entre el cúbito y el radio, para tener un ejemplo. También, por ejemplo, está la articulación de la tibia y el peroné, que es otro tipo de articulación. Pero ya saben, articulaciones, a veces los nombres, que es sinartrosis, sinartrosis es sin movimiento, diartrosis es que tiene mucho movimiento, anfialtrosis, más o menos ahí vamos a tener que son las articulaciones de la columna vertebral, que es una anfialtrosis. Y la sindesmosis es una articulación fibrosa. También tenemos, con respecto a la historia, tenemos ahí de la historia de la anatomía. Hablamos de los padres de la anatomía. Tenemos a la padre de la anatomía moderna. Ahí estuvimos hablando de Andrés Vesalios, que es el padre de la anatomía moderna. Y también del padre de la anatomía antigua, estuvimos hablando de Herófilo. Herófilo es el padre de la anatomía antigua, el cual mencionamos la historia de este, que fue uno de los primeros en dar aporte a la anatomía, haciendo disecciones de cadáveres, lo cual él los sacaba de los cementerios, que estaban inhumados, es decir, enterrados. Y este iba de madrugada con sus compañeros para disecar los cadáveres. Y antes de amanecer volvían y lo introducían en sus nichos. Eso es en cuanto a la parte de la historia. En cuanto a la parte de la anatomía, recuerden los tipos de anatomía. Tenemos que saber la anatomía descriptiva, topográfica, funcional, que fue la primera clase que mencionamos eso en la introducción. También recuerden la definición de anatomía. La anatomía es la ciencia que estudia la estructura del cuerpo humano. Y ahí tenemos ya los tipos de anatomía. Tenemos la anatomía topográfica, que es la anatomía que se encarga del estudio, de la ubicación de los órganos. La anatomía descriptiva, que es la que se encarga específicamente de la descripción de un órgano. Nos habla un ejemplo de la forma del órgano, la superficie del órgano, el color, la consistencia. Todo eso es en la anatomía descriptiva. La anatomía funcional, ya esta nos abarca específicamente la función per se del órgano. La anatomía quirúrgica, aquí hablamos ya de la parte clínica y la parte quirúrgica. Un ejemplo, en la parte de cirugía, vamos a hablar ahí de la cirugía de un órgano. Cuando se vaya a hacer el procedimiento quirúrgico, primero se lee cuál es la técnica que van a utilizar, sabiendo las estructuras más importantes que están en relación a esta. También hablamos con respecto a las ciencias, algunas ciencias que son auxiliares a la anatomía. Tenemos, por ejemplo, la artrología, que es la ciencia que se encarga del estudio, de las articulaciones. Tenemos la miología, que es la ciencia que se encarga del estudio de los músculos. La esplagnología, la esplagnología es la ciencia que se encarga del estudio de las vísceras, es decir, los órganos. Y tenemos también la... tenemos también la osteología, que es la ciencia que se encarga del estudio de los huesos. ¿Qué ciencia se encarga del estudio de las articulaciones? Mencionamos anteriormente que es la artrología, por ejemplo. Artrología. Ciencia que se encarga del estudio de las vísceras del cuerpo. Mencionamos también de la esplagnología, que esa es una de las ciencias básicas. El término anatómico, que se utiliza para describir las superficies articulares. Aquí vamos a hablar también de algunas superficies, como son la cresta, tubérculo, surco, apófisis, eminencia. Eso es en cuanto a terminología anatómica. ¿Qué es un surco? Ya saben que es un surco, es una estructura por donde pasaba, por ejemplo, algún vaso sanguíneo o alguna estructura nerviosa. Como por ejemplo, a nivel del cráneo, los surcos de la arteria meningia media, que se ven a nivel de la bóveda craneal. Eso ya en cuanto a definiciones. Saben específicamente a qué se refiere cada una de estas. En cuanto a los planos anatómicos, hablar de los planos anatómicos, saber cuáles son los tres principales y cómo dividen el cuerpo cada uno de ellos. Sabemos que los planos que existen son el sagital, el coronal y el plano transversal o horizontal. Ya luego existen otros planos que son secundarios, como son el plano oblicuo, el plano para sagitar, pero saber específicamente cómo dividen el cuerpo. Los planos básicos, anatómicos. En cuanto a la ubicación de un órgano también, o la ubicación de la estructura del cuerpo humano, tenemos acá saber los términos caudal, medial, medio, lateral, cefálico o creador. Eso ya en cuanto a los términos que tienen que saber y especificar. ¿Qué es caudal? Caudal es próximo a los miembros inferiores o distal. Tenemos ahí medial, que es próximo a la línea media. Medio, que es en el mismo centro, en la misma línea media. Lateral, que es los externos, es sinónimo, externo o lateral. Medial es sinónimo a interno. Cefálico es próximo a la cabeza. En cuanto a muchas preguntas de articulaciones que podemos realizar. En cuanto a los músculos, saber de los músculos también, los tipos de músculos. En cuanto a la clasificación de los músculos, saber qué es un músculo digástrico. Un músculo digástrico es aquel que se une, que tiene dos vientres unidos a través de un tendón intermedio. Conocer también lo que es un músculo bíceps. El bíceps es un músculo que tiene dos cabezas que se unen inferiormente o distalmente en un tendón común. Dos cabezas. Un tríceps. El tríceps, que son tres cabezas que se van a unir en un tendón común. En su insensión distal. Las tres cabezas o las dos cabezas van a tener orígenes distintos. Pero distalmente se van a insertar en un mismo tendón. Eso en cuanto a la definición de músculos y la clasificación de ellos. Un cuádriceps. Ya sabemos que tiene cuatro cabezas que se originan en diferentes lugares. Y se unen en un tendón común. Músculos que presentan. Por ejemplo, otra parte acá tenemos. Otras clasificaciones. Los músculos peiniformes. Bipeniformes. Y los polidigástricos. Que serían otras clasificaciones ahí mismo. Dentro de las clasificaciones de los músculos. En cuanto ya a la cabeza y el cuello. Vamos a hablar ahora con respecto a los huesos del cráneo. Saber que el neurocráneo. Cómo está conformado. Y cómo se divide el neurocráneo. Y el neurocráneo. Saber ya que estos son los huesos del cráneo. Los cuales se dividen en bóveda y bases. Y saber cuáles son las estructuras que lo conforman. Aquí enfocándose también en la base del cráneo. Con los agujeros. Específicamente los agujeros acá. El agujero ovar. Agujero redondo. Redondo. O redondo mayor. El agujero espinoso. O redondo menor. Y el agujero rasgado posterior. Y el magno. Esos serían los agujeros principales. Que ustedes tienen que manejar para fines de exámenes. Ya los demás. Los chiquiticos. Eso no. Tenerlo muy en cuenta. En cuanto a los puntos cráneo métricos. Que son muy importantes. Saberlo también. Los puntos cráneo métricos. Y sus patologías. Que serían ya la parte de las osificaciones tempranas. De la sutura. Por ejemplo. Aquí tenemos los puntos cráneo métricos más importantes. El asterium. El asterium. Bregma. Y landa. De esos. Ya saben que el asterium. Es un punto cráneo métrico. Donde se une el hueso frontal. El ala mayor de los fenóides. La escama del temporal. Y el hueso. Parietal. Ese es el asterium. Asterium. Unión. O punto cráneo métrico. Anteo inferior. Donde tiene forma de una H. Y aquí se unen los huesos. Parietal. Frontal. Ala mayor de los fenóides. Y la escama del temporal. Luego tenemos acá el bregma. Que es el punto de unión. Entre la sutura coronal. Y la sutura sagitar. Es un punto cráneo métrico. También llamado fontanela anterior. En los recién nacidos. Y este punto de unión. Saberse en qué tiempo. Se cierra. El cierre de esta. Del bregma. O la fontanela anterior. Se cierra. De un año a un año y medio. En landa. Este se cierra. Que es la fontanela posterior. Esta se va a cerrar. De uno a dos meses. Es el punto exacto. Donde deberían cerrarse. Ya el cierre prematuro. De esas suturas. El cierre prematuro de ellas. Vamos a tener. La cráneo sinostosis. Saber ahí. Anoten. Cráneo sinostosis. Los tipos. Que es una escafocefalia. Aquí saber. Cuál es la sutura específica. Que se cierra. Antes de tiempo. Escafocefalia. Saber lo que es. Una oxycefalia. Y específicamente. Cuál sutura. La que se cierra. Prematuramente. Y así sucesivamente. Enfocándose en esas. También. Conocer. Los puntos. Como por ejemplo. La hidrocefalia. Que aquí la fontanela. No van a estar cerradas. Sino que van a estar abombadas. Debido a que hay un aumento. De liquido zaflorraquídeo. A nivel intracranial. También. Con respecto. A otros puntos. Cranométricos. A nivel de la cara. Por ejemplo. El inium. El occipucio. La síntesis mentoniana. El ángulo de la mandíbula. Que es el gonium. Y el nasion. Que serían ya los. De la cara. Ya con respecto. A la parte de fosas nasales. Por ejemplo. En fosas nasales. Recuerden que los huesos de la cara. Ayudan a formar. Las fosas nasales. Y esto. Es muy importante. Tanto. Las fosas nasales. Las paredes laterales. El techo. El piso. Como el tabique nasal. El tabique nasal. Está formado. Por dos partes óseas. Dos porciones óseas. Tenemos acá. La porción anterior. Del tabique nasal. Que está formado. Por el hueso. Etmoides. Específicamente. La lámina perpendicular. Del etmoides. Posteriormente. Tenemos. La formación. Del bómer. Que ayuda a formar este. Tabique nasal. Y ya lo otro. La porción más anterior. Es el cartílago nasal. Que ayuda a formar también. Parte del tabique. Pero este. Tiende a desaparecer. En el cadáver. Cuando ya. Está en el proceso. De la descomposición. También. Saber las coanas. Las coanas. Mencionar. Que es el orificio nasal. Posterior. Que se comunica. La nasofaringen. Con la oro. Con la nasofaringen. Con la fosa nasale. Separa. O comunica. Esas dos estructuras. También. Con respecto. A la cavidad orbitaria. Que hemos dado. De temas. Cavidad orbitaria. Que es la porción ósea. En la cavidad orbitaria. Saber cuáles son las estructuras. Que forman la cavidad orbitaria. Y específicamente. Las paredes. De la cavidad orbitaria. Los huesos. Que le ayudan a conformar. Ahí tenemos. El hueso frontal. Específicamente. Formando. La pared superior. El palatino. Formando. Tanto. Parte. De la pared inferior. Específicamente. La lámina orbitaria. O la apófisis orbitaria. Del palatino. La lámina papirasia. Recuerden eso. Cuando les hagas el nombrecito. La lámina papirasia. Ahí hablamos del etmoides. Específicamente. La cara orbitaria del etmoides. Que pertenece a las masas laterales. La cara. La porción orbitaria del maxilar. Que viene formando parte del piso. De la órbita. Y la porción orbitaria del esfenoides. Que forma parte de la pared lateral. Vamos ahora a ver. Algunas preguntas. Por ejemplo. Aquí tenemos. Un masculino. De 29 años de edad. El cual llega a la emergencia. Presentando una herida contusa. A nivel de la región frontal. Llega hasta el hueso. Llega hasta el hueso. Acompañado de sangrado profuso. ¿Cuál es la capa del cuero cabelludo? Que hay que suturar. Acuérdense. Las capas del cuero cabelludo. ¿Cuáles son? Entonces aquí tenemos. ¿Cuál es la capa del cuero cabelludo? Que hay que suturar. Para hacer una hemostasia. Evitando el sangrado. Acuérdense de la hemostasia. Que es la presión que usted hace. Para evitar el sangrado. A cualquier nivel. Por ejemplo. Si hay un ejemplo. Por ejemplo. Si hay una herida. A nivel del miembro superior. Usted simplemente. Le hace presión. Y eleve el miembro. Ya usted está produciendo la hemostasia. Entonces. En el cuero cabelludo. Recuerden las capas. Una por una. ¿Cuáles son? Bien. Y la más importante. Que se dijo. ¿Cuál es la capa más importante? Entonces aquí vamos a tener. Diferentes capas. La capa periódica. Tejido celular subcutáneo. El diploe. El epicráneo. Y tenemos también. La galea poneurótica. Bien. Eso sería lo que ustedes. Tienen que saberse. De cuero cabelludo. En cuanto a la importancia clínica. También. En cuanto a los pares craniales. Por ejemplo. Las estructuras. Los pares craniales. Que se encargan de. De la inervación. O específicamente. Inervación de la cara. Tenemos acá. Que en la cara. Hay dos pares craniales. Tenemos uno. Que se encarga de la inervación. De la sensibilidad de la cara. Que es el nervio trigémino. Y el otro. Que se encarga de la inervación. De los músculos de la cara. Que es el nervio facial. Eso. Tenerlo siempre pendiente. Sensibilidad. Y musculatura. Saber también. De la parte de los huesos del cráneo. Específicamente. A nivel de la base del cráneo. Otros nombres. Por ejemplo. El clibus. Que es esa cosa. El clibus. El clibus. Se encuentra localizado. A nivel de. Cuatro de los siguientes huesos. Saber específicamente. A que hueso. Pertenece el clibus. Eso es. Importante. Porque. Si usted no se sabe. Las porciones de los huesos. Ya usted va a estar. Con una laguna ahí. Entonces. Saber específicamente. A que hueso pertenece. Eso quiere decir. Que usted tiene que saber. Cada hueso. Con sus porciones. Por ejemplo. La lámina cribosa. A quien pertenece. Que son los timoides. La silla turca. A quien pertenece. Que son los fenóides. Que otra cosa. El conducto aditivo externo. Eso pertenece al temporal. Conducto aditivo interno temporal. Y así. Y así. Bien. De los huesos. Ok. De los huesos. Que presentan senos paranasales. Cuáles no presentan senos paranasales. Especificar. Cuáles son los huesos neumáticos. Que eso lo vimos. Los huesos neumáticos. Son aquellos que se encargan de. Almacenamiento de aire. En su interior. Entonces. Los huesos neumáticos. Saber cuáles son. Del cráneo. Y de la cara. Para que tengan pendiente eso. Por ejemplo. El hueso etmoides. El esfenoides. El frontal. El maxilar. Y ya usted sabe más o menos. Cuáles usted va a descartar de ellos. Entonces la pregunta arriba es. ¿Cuál no es? Entonces usted va a tener pendiente. El no es. Bien. Eso significa. Que eso viene siendo como una pregunta. ¿Cuál es el siguiente hueso? Son un seno. ¿Cuál es el siguiente hueso? Tienen senos paranasales. Excepto. El excepto es lo mismo que el no. Excepto. Entonces le van a poner todo lo que tienen. Y usted va a elegir cuál no tiene. Esa es una pregunta más o menos parecida. El conducto aditivo interno. ¿A qué nivel se encuentra? Ya más o menos mencionamos. Si es en la bóveda craneal. En la fosa craneal anterior. En la fosa craneal media. En la fosa craneal posterior. Usted se va a ubicar en los pisos. Aprenda a ser todo escalonado. Piso anterior. Ahí tenemos tal cosa. Tal cosa y tal cosa. Piso medio. Ahí tenemos tal cosa. Tal cosa y tal cosa. Si te vas a prender los agujeros del cráneo. En orden. Con los pisos. Ah mira. Pon el piso medio. Está fulano y fulano. Ponce por ahí. Fasa fulanito y fulanito. Sabe la estructura exacta que pasa por esto. En cuanto a los músculos de la cabeza. Músculos de la cabeza. Conocer de los músculos de la cabeza. Por ejemplo. Músculos de la cara. ¿Cuáles son los músculos de la cara? Y la característica de ellos. Los músculos de la cara. Saber que todos están inervados por el nervio facial. Para ser músculo de la cara. Usted tiene que saber que está inervado por el nervio facial. Todos tienen una insensión movilcutánea. También son músculos constrictores o dilatadores de los orificios de la cara. Estas son características que tienen esos músculos. Músculos elevados. Músculos elevados. Aquí los grupos. Músculos un ejemplo encargado de la elevación de la comisura labial bilateralmente. Para sonreír. También llamado músculo de la alegría. Ya eso es una característica. Si usted no se leyó eso. O no se dio en clase. Que se dio en clase. Claro está. Que ese músculo. También llamado músculo de la alegría. Ya le dieron la puntada clave. Músculo de la alegría. ¿Cuál es? Entonces te viene músculo facial. ¿Cuál es el músculo de la alegría? Que usted se puede sonreír sin tenerlo específicamente. Entonces. Y se habló también que los músculos. Por ejemplo. Aquí tenemos músculo risorio. Psicomático mayor. Psicomático menor. Bucinador. Y por ejemplo. Músculo elevado del labio superior. Ahí. Usted tiene que ir pensando. Ok. Músculo que se encarga de la elevación de la comisura labial bilateralmente. Para sonreír. También llamado músculo de la alegría. Para sonreír. Músculo de la alegría. Entonces ahí sale una opción A. O una opción B. Entonces primera impresión. Aquí dice que es risorio. Y usted va a pensar que es ese. Bueno. Aquí dice sonreír. Para mí que es ese. Entonces. No se llevan de la primera impresión que ustedes vean. Porque puede haber otra cosita. Y eso puede ser un distractor muy grande. Ah mira. Pero dice que es para sonreír. Y aquí dice risorio. Obvio que es ese. Entonces. Músculo encargado de elevación y protección del labio inferior. Que indica la duda. Un ejemplo. Si usted está dudoso. Ese músculo. Específicamente. Tenemos ahí. Que se encarga de la protección del labio inferior. Por ejemplo. El músculo platísima. Psicomático menor. Bucinador. Mentoniano. Risorio. Si usted no se sabe eso así. Les recomiendo que busquen un cuadro. De Kim Moore. Que hay un cuadrito. Que le dice los músculos de la cara. ¿Verdad? Y le dice la acción. Si usted aprende el músculo de la cara. Y la acción. Ah mira. Este músculo se encarga de eso específicamente. Y ahí ustedes van a tener todo a su favor. ¿Cuál de los siguientes músculos tiene su origen? A nivel de la cara anterior del hueso cigomático. Esa sería inserción. Obvio que se inserta en el hueso cigomático. Entonces aquí tenemos músculo risorio. Sigomático mayor. Sigomático menor. Oh pero. Y eso. Entonces se inserta en la cara anterior del hueso cigomático. Pero ahí hay algo raro. Depresor del ángulo de la boca. Y elevador del ala de la nariz. Esas serían preguntas más o menos. Que usted. Si usted no sabe qué. Porque ahí hay dos preguntas que pueden ser. En verdad. Pero no. Son parecidas pero no. ¿Qué músculo masticador se inserta a nivel de disco ventricular. Y del cuello de la mandíbula? Esa sería como una pregunta bien obvia. ¿Qué músculo masticador? Entonces ahí vamos a tener. Que hay tres que pueden ser. La respuesta. Pero hay uno que es la correcta. Entonces. ¿Qué músculo masticador? Ya usted sabe que son cuatro músculos masticadores. Y ahí le va a salir una que no es los masticadores. Por ejemplo. Músculo temporal. Térigo diomedial. Térigo diolateral. Macetero. Y vientre anterior y trigástrico. Ahí nos le está diciendo. ¿Cuál de los siguientes músculos no es masticador? Bien. Ok. Obvio salía uno a relucir. Que es del cuello. No de la masticación. Entonces. ¿Qué músculo masticador se inserta a nivel del disco articular del cuello de la mandíbula? Por ejemplo. Entonces ahí usted viene. Busca también un cuadrito. ¿Qué hay por ahí? Músculos masticadores. Son cuatro. Este va de tal lugar a tal lugar. Aprendanse eso. De tal lugar a tal lugar es fulano de tal. De tal lugar a tal lugar es fulanito de tal. Un ejemplo. Del arco cigomático. Al ángulo de la mandíbula. ¿De qué músculo estamos hablando ahí? Es el músculo macetero. ¿Ya? Del arco cigomático. Al ángulo de la mandíbula. Ahí hablamos de macetero. De la línea temporal. Superior e inferior. A la rama ascendente de la mandíbula. Específicamente de la apófisis coronoides. Esos músculos temporales. Acámoslo de lo contrario. Entonces. Si usted lo sabe así. Ya usted tiene todos los puntos a su favor. ¿Qué músculo masticador se inserta a nivel? Entonces. Más o menos. Así será la pregunta. Son preguntas directas. Que usted no va a estar de que. Oh pero y eso. Como por ejemplo. Déjeme ver. ¿Cuál de los siguientes pares craneales presenta su origen real a nivel del núcleo salivatorio? Bla bla bla. Y controla secreción. Así es. Esa es una pregunta bien hecha. Entonces. ¿Cuál de los siguientes músculos? No. ¿Cuál de los siguientes pares craneales presenta su origen real a nivel del núcleo salivatorio inferior? Para controlar las secreciones. Bla bla bla. De la glándula parótida. Todo eso para preguntarle. ¿Quién ineva la glándula parótida? Secretoramente. Bien. Pero aquí está. Un poquito más larguito. Para que ustedes tengan. Oh y esa floritura. ¿Cuál de los siguientes pares craneales presenta su origen real a nivel del núcleo salivatorio inferior? Para controlar las secreciones de la glándula parótida. Entonces abajo le va a salir. ¿Cuál de los siguientes nervios en que alguien le va a la parótida? Bien. Entonces. Aquí tenemos diferentes nervios. Oculomotor. Hipogloso. Trigémino. Fascial. Glosofaringio. Vago. Bla bla bla. Y así sucesivamente. Entonces te va a detallar exactamente cuáles de los pares craneales. Usted estudió paracraniales. Entonces se supone que sabe paracraniales. Demuestrenlo en el examen. Por ejemplo. Recordar el núcleo ambiguo. El núcleo tracto solitario. El núcleo salivatorio superior. El núcleo salivatorio inferior. Esos son los orígenes reales de los pares craneales. Y donde esos núcleos tienen que ponerle importancia. Principalmente a esos. Que pueden ser compartidos con otros pares craneales. Usted va entonces a buscar. ¿Cuáles son los pares craneales que comparten núcleos? Y saber específicamente cuáles se están mencionando. Anotar ahí núcleo ambiguo. Y poner en su examen. O una hojita que usted tenga para hacer un resumen. Ah mira. Puede ser de tal par craneal. De este tal par craneal. Y este par craneal. Núcleo tracto solitario. Puede ser de este par craneal. De este o de este. Le pueden salir tres. Pero no le van a salir las opciones. Los tres. Solamente uno de ellos tres. Bien. Origen real del primer par craneal. El segundo par craneal. Eso hay que sabérselo también. ¿Qué músculo no es inervado por el tercer par craneal? Por ejemplo. ¿Qué músculo no es inervado por el tercer par craneal? Eso lo vimos ahora. En la clase de los músculos del ojo. Entonces ahí usted va a buscar. ¿Cuál no es inervado por él? Por ejemplo. El oblicuo menor. Ay. Oblicuo menor. Oblicuo menor. Recto de interno. Elevador de papado superior. Recto superior. Y el oblicuo mayor. Y eso. Entonces ahí usted va a hacer. Malabares. Oblicuo menor. Recto de interno. Elevador de papado superior. Recto superior. Oblicuo mayor. Entonces ¿Cuál no es inervado? Ahí usted va a deducir. Y dependiendo de lo que usted haya leído. Usted va a buscar específicamente cuál. ¿Qué estructura se encuentra lateralmente al tercer par craneal en la individua esfernoidal? Entonces eso. La persona que habla de pares craneales. Específicamente los tres primeros. ¿Qué estructura se encuentra lateral al tercer par craneal en la individua esfernoidal? Buscar entonces la relación de esos pares craneales en la individua esfernoidal. Primera rama del nervio oftálmico de Willis. Por ejemplo. Esa es la primera rama del trigémino. Perdón. La primera rama del nervio oftálmico. Que da ahí a nivel de la individua esfernoidal. Sexto par craneal. Nervio nasocilial. Vena oftálmica. Quinto par craneal. Esas serían preguntas. Que usted tiene que deducir. Si de verdad usted leyó el tema. Usted. Obvio que me va a decir. Por ejemplo. Otra cosa acá. Con respecto a los síndromes. O las lesiones de los pares craneales. El síndrome de Claude Bernard-Horne. Entonces. Relacionado con cuál. De los siguientes pares craneales. Usted me va a decir ahí. Y va a demostrarme que usted sabe cuál es. Bien. Si se le pide a un paciente. Entonces aquí vamos a hablar de evaluación de los pares craneales. Si se le pide a un paciente. Que mire un objeto. Con el ojo derecho. Que está. Hacia la derecha. Con el ojo derecho. Que está hacia la derecha. Y hacia arriba. Entonces va a llevar el ojo hacia afuera. Y hacia arriba. ¿Para qué? ¿Qué pares craneales estamos evaluando? Entonces ahí viene la pregunta. ¿Qué pares craneales estamos evaluando? Ahí vienen los fulanitos. Entonces saben que todos los dos le van a salir. Obvio. ¿Cuál es el origen aparente? Entonces origen aparente de todos los pares craneales. Aprendanse los señores. Como el padre nuestro. Bien. El nervio olfatorio. Este tiene su origen aparente a nivel de olfatorio. Bien. El nervio óptico. Este tiene su origen aparente a nivel de quiasma óptico. Bien. El nervio oculomotor. Este tiene su origen aparente a nivel de la fosa interpiducular del mesencefalo. Bien. El troclear o patético tiene su origen aparente en la cara posterior del mesencefalo. Debajo de los colículos inferiores. Padre nuestro. El quinto pares craneales tiene su origen aparente a nivel de la cara superlateral del puente. El sexto pares craneales tiene su origen aparente a nivel de el surco vulvopontino. Específicamente por encima de la pirámide vulvares. El séptimo pares craneales tiene su origen aparente por encima de las olivas en el surco vulvopontino. El octavo pares craneales que es lateralmente al nervio facial. En el mismo lugar surco vulvopontino por encima del nervio glosofaringe. El glosofaringe, el vaguelo accesorio, tiene su origen detrás de la oliva. Surco retroolivar. Y el hipogloso tiene su origen aparente a nivel del surco preolivar o surco anterolateral. Entonces aprendense los nombres surco vulvopontino, surco pontomedular, surco vulvoportuberancial. Es la misma cosa que le están preguntando con diferente envase. Arriba le pueden poner surco vulvopontino con relación al facial. En la otra pregunta más para abajo, cinco preguntitas más para abajo, le preguntan el punto medular con relación al nervio vestíbulo coclear. Y un poquito más para abajo le preguntan el vulvoportuberancial con relación al adduce. Doctor, pero aquí notan las respuestas. Le da bien que ahí está. Ya saben los músculos extrínsecos del ojo, cuál es la estructura de la olinerva. El nervio adduce, hacia dónde lleva la mirada. El oculomotor, hacia dónde mira. Ya saber ahí las lesiones. Si hay el trabismo convergente o el trabismo divergente. Si hay toxipalpebral, ¿qué tenemos? Lesión de quepalcranial. Un paciente que tenga un lagostalmo, que es incapacidad de cerrar los ojos. Y toxipalpebral, incapacidad de abrir los ojos. La lengua, señor. La lengua, ¿quién inerva la lengua? La inervación de la lengua, los dos tercios anteriores. Recuerden que en inerva la lengua, los dos tercios anteriores. El nervio facial, también a través de la rama o cuerda del tímpano. El nervio lingual también va a inervar, pero a partir de los bordes laterales de la lengua, las dos tercios anteriores también. ¿Qué ocurre? Que en el tercio posterior de la lengua es inervado por el nervio glosofaringeo, tercio posterior. Y los músculos de la lengua son inervados todos, excepto uno, todos, excepto uno, ¿verdad? El nervio hipogloso y el músculo que no es inervado por el hipogloso es el músculo palatogloso, que es inervado por el nervio vago. Entonces ahí tenemos cinco pares craneales, trigéminos, bordes laterales y dos tercios anteriores. Eso es en la parte sensorial. Sensitivamente, vamos a tener acá que el nervio facial va a inervar los dos tercios anteriores para los sabores, la percepción de los sabores. El otro, que es el nervio glosofaringeo, tercio posterior. El nervio hipogloso, que va a inervar todos los músculos, este es el palatogloso. Y el músculo palatogloso que es inervado por el vago, nervio vago. Entonces cinco pares craneales para la lengua, ya ustedes saben. Repártense ahí como ustedes puedan. En relación al nervio auditivo, señala la respuesta correcta, como por ejemplo, aquí tiene dos ramas, el nervio vestibular y el nervio coclear. Su lesión produce parálisis del músculo recto externo. Es un nervio sensitivo y motor mixto, mixto entre paréntesis. Sus fibras motoras terminan en la protuberancia y vulvo. Tiene el nombre del nervio abduce. Entonces ahí te va a buscar lo que es correcto. Señala con la opción correcta con respecto al nervio vestibulococlear, por ejemplo. Su función es controlar el sentido del equilibrio y la audición. Las ramas vestibulares, receptores de los conductos semicirculares y vestíbulos. Ahí tenemos trículo y sáculo. Las ramas coclear, receptores en el órgano de corti del conducto coclear. Penetra al cráneo por el conducto auditivo externo. Por ejemplo, esas son preguntas ya que ustedes para llenarlas tienen que por lo menos razonar un poquito. ¿Quién determina la secreción salivar de la glándula parótida? Nervio de Arnold, nervio de Jacobson, cuerda del tímpano, nervio tonsilar y el nervio aurículo temporal. Y eso, doctor. Entonces son diferentes nervios. Usted tiene que saber cuáles son los nombres que van a enervar la glándula parótida. El nervio de Arnold. Es el famoso nervio recurrente de Arnold. Ustedes hablan de eso aquí. Cuando hablaron de nervación de algunas estructuras. Creo que el doctor allá mencionó eso. Nervio de Arnold. Tenemos nervio de Jacobson, cuerda del tímpano. Nervio tonsilares y nervio aurículo temporal. Ya de ahí usted se va, ¿a cuál pacraniaré? Oh, pero mire este fulanito de ramas de tal nervio. Y ahí entonces tenemos. ¿Qué estructura se encuentra junto al glosofaringen, el foramen yugular? Es decir, con relación al nervio yugular, al nervio yugular, perdón. Con relación al nervio glosofaringeo en el agujero rasgado posterior. Ahí tenemos diferentes estructuras. Que se encuentra específicamente con relación a él. Ahí tenemos. Altera de meningia posterior. El décimo palcranial que es el vago. El onceavo palcranial que es el glosofaringeo. El accesorio. Senopetrosa inferior. Y la arteria de carotidina interna. Se encuentra junto. Es decir, juntos. Van unidos. ¿Cuál estructura se encuentra junto al nervio glosofaringeo? En el foramen yugular. ¿Con qué núcleo está relacionado el núcleo ambiguo, más o menos? ¿Con qué núcleo está relacionado el núcleo ambiguo? Es decir, la relación de ese núcleo. Tenemos núcleos elevatorios e inferiores. Núcleo espinal del trigémino. Núcleo de trato solitario. Núcleo gustativo de naguet. Y el núcleo fenopalatino. Tenemos una pregunta aquí. Un caso clínico interesante. Paciente masculino de 50 años de edad con traumatismo craneoencefálico severo. Luego de una caída de un motor. Te supo, ¿verdad? A la evaluación de en la emergencia, presenta fractura en el hueso occipital del lado izquierdo. Luego de recuperación, presenta dificultad para deglutir. Wow, mi amigo, pero ¿y qué es eso? ¿Cuál es el pal craneal afectado? Ya ustedes entonces van a hacer malabares. Si tienen dificultad para deglutir, ahí nos vamos a hacer. Científico de la NASA. Tenemos nervio vago, hipogloso, accesorio, maxilar, facial. Entonces aquí tenemos paciente masculino de 50 años de edad con traumatismo craneoencefálico severo. Luego de una caída de un motor. A la evaluación en la emergencia, presenta fractura en el hueso occipital. Nos vamos entonces al hueso occipital, que es el punto clave. ¿Qué hueso está fracturado? Eso es lo que usted tiene que buscar. Del lado izquierdo, también el otro. Luego, en la evaluación clínica, él se presenta, como mencionábamos, en la evaluación clínica, dificultad para deglutir. Bien, entonces ¿cuál pal craneal está afectado? Esa es la pregunta ya que le hacen. Tenemos acá otro paciente. Oh, pero hay muchos pacientes aquí. Este es de 25 años de edad con traumatismo craneoencefálico severo. Aprendanse eso. Por accidente de tránsito. Tradiografía muestra fractura en el hueso occipital del lado derecho. El otro lado de la izquierda, pero este lado derecho. Al examen físico, el paciente presenta dificultad para elevar los hombros. ¿Cuál es el pal craneal afectado en el accidente? Bien, son casos clínicos con puntos clave. Este es lo que tiene dificultad para elevar los hombros. El otro era para deglutir. Y ahí tenemos entonces algo parecido al otro, pero no se parece en nada. Los dos tienen trauma concefálico severo. Los dos andaban en motores. Los dos tienen fractura. Y los dos tienen una alteración. Uno es para deglutir y el otro para elevar los hombros. Él no dice así. No dice, no me importa. No puede decir eso. Otra preguntita, señores. ¿De casos clínicos le interesan o de preguntas directas? Casos clínicos. Entonces, casos clínicos. Vamos a ver. Masculino de 37 años de edad. Tras un atraco. Lo atracaban a ese. Fue herido con un alma punso cortante. En la cual fue lesionado el nervio accesorio. ¿Cuál de los siguientes músculos perderá su acción? Entonces, aquí tenemos los músculos del cuello. Músculos de la cara. Y músculos así sucesivamente. Músculos largos del cuello. Músculos platísima. Músculos esternocleidomastoide. Músculos miloioide. Músculos moioide. Y así entonces, sucesivamente, usted va a buscar cuál es el nervio, bla, bla, que inerva esa estructura. Aprende entonces, ¿qué significa eso? Que tiene que aprenderse el nervio. Tiene que aprenderse por dónde pasa el nervio. Si se lesiona ahí. Y qué es lo que ocurre. Por ejemplo, al inducirse el reflejo nauseoso. Ese estimulado. La orofaringen. ¿Por dónde viaja la aferencia de ese reflejo? Entonces, saber cuál es ese reflejo nauseoso. Ese es el de la náusea, cuando usted introduce el dedo y le llega ya la úvula, la campanita. Ya usted sabe si usted tiene, ustedes han tenido alguna experiencia con eso. Entonces, usted va a tener la dificultad o la sencillez de decir cuál es el reflejo. Un ejemplo, la aferencia por quien está dada y la deferencia. Eso significa cuáles son los nervios que inervan esas estructuras. Sensitivamente. Y la parte motora. Aquí tenemos al inducirse el reflejo nauseoso, estimulando la orofaringen. Por delante, viaja. No, por dónde viaja la aferencia de ese reflejo. Que es lo que tenemos aquí. Y hay diferentes opciones. Por ejemplo, la aferencia vago y aferencia hipogloso. Aferencia de los afaringen, aferencia accesorio. Aferencia de los afaringen, aferencia vago. Aferencia trigémino, aferencia vago. Hay veces un correo. Entonces, ahí te va a determinar cuál es. Ya usted sabe que la úpula es inervada en la musculatura por un nervio y sensitivamente por otro. Es decir, para dar blando. Reflejo nauseoso. Y eso se explicó muy bien cuando la gente hablaron de esos pareconeales. Un fulano y otro fulano. Que hay mirura específicamente esa definición. a eso nos referimos cuando hablamos de referencia y referencia y creo que cuando hablamos de referencia miserable que hablaron de eso lo que mencionar la introducción a su padre craneal así que no hay preguntas extrañas cuáles estructuras además de la venda yucular interna pasa por la mujer entonces pregunta van a salir en secuencia 4 5 6 6 7 y 8 8 9 y 10 así secuencia que vamos a ver y hay que tener para terminar el número romano y el que más de los romanos sembró 15 rama por ejemplo de la rama de la rama por ejemplo debajo de la mano de suplavia derecha, debajo del cañón de la aorta, a nivel de la arteria varicefálica, debajo de la arteria suplavia derecha, a nivel del mozoioides, por ejemplo, esas son preguntas de anatomía topográfica. Lo que más le encanta a estos jóvenes es con relación a los casos clínicos. La elevación triangular y cartilaginosa que sigue las raíces del hélix, eso ya sería para el segundo cuestionante, pero más o menos. La elevación triangular y cartilaginosa que sigue las raíces del hélix, se denomina lóbulo, antitrago, trago, conducta de diversión, concha, más o menos parecido son las preguntas que se les realizarán en su próxima muerte con el segundo ojo. El punto ciego del ojo corresponde a cuál es la siguiente estructura, porción ciega de la retina, disco óptico, mácula de la retina, la foveola, porción cimiliar de la retina, por ejemplo, esa es la crónica de la muerte anunciada para la próxima guerra mundial. Recuerden jóvenes, con respecto al paladar, tenemos que el paladar duro está formado por dos huesos, tenemos el palatino y el maxilar superior, y cuando hay una alteración acá vamos a tener paladar hendido, que es cuando hay una fisura que se encuentra en la comunicación entre fuesas avanzadas y cabida oral, eso se llama paladar hendido. Recuerden también que hay otra alteración que se llama tolis palatino, que es una elevación que hay ahí en el verde del paladar. La mucosa, el de su posteriori de la lengua y las compilas circunvaladas, es decir, una elevación de más o menos 5, estos son algunos pares craneales, ustedes saben ya que la lengua va con muchas cosas. Por respecto a los dientes, tenemos acá de cuántos dientes permanentes consta con adultos, de si no saben cuántos son, de si van a contárselo ahí mismo. Entonces ahí tenemos diferentes opciones, por ejemplo 34, 28, 20, 32, 29, y así de si o menos. Si usted no sabe y se lo olvidó, usted divide la cadánea superior que tiene tanto y la cadánea inferior que tiene tanto, y lo suma y le va a dar tanto. Esa es la mujer que le da, usted lo coloca en el examen. Bien, si usted le ha sacado un tanda muelo, usted da la cuenta también cuántas muelas sacaron. ¿Cuál es el tejido más duro que ayuda a protección del diente? Y así entonces vamos a hablar del diente. La indina, la esmata, la sustancia de cemento, el periodonto y la pulpa. Entonces, sustancia más dura. Recuerde que los dientes no son huesos, los dientes son órganos que provienen de el odontoblasto, que es la célula progenitora del diente, que proviene específicamente de la cresta neuronal. Mientras que los huesos provienen del mesénquima, específicamente del mesoderma. Por eso no es lo mismo, diente y hueso. Con respecto a las preguntas de casos clínicos, Femenida a 29 años de edad, llegó a la emergencia del hospital Francisco de Toros por su cuello, luego de recibir una herida por amada blanca en la región del Triángulo Subventorial. No, eso ya de acuerdo. ¿Qué estructura anatómica puede ser lesionada? Ahí tenemos entonces diferentes arterias, diferentes venas, diferentes nervios. Entonces, ¿qué estructura fue lesionada? Venen y una arterio, arteria carotida externa, arteria carotida interna, nervio facial, nervio vago, o arteria facial. Entonces, ya más o menos, eso es la parte clínica que usted tiene que manejar. Hasta aquí, jóvenes. Les dejo el video de pasito de hoy. Continuaremos más adelante con otro video, hablando más casos clínicos, para que ustedes puedan seguir entendiendo los contenidos. Y espero que lo ven todo esto y repasen, señores. Que la constancia y el repaso es lo que puede llegar a ustedes a tener éxito en sus próximos exámenes. Hasta aquí el video de hoy, nos vemos para nosotros. Bye.